Tono fuerte, fuerte es su carácter Para el que me ocupe, por dinero no se me preocupen Para mí hay cosas más importantes Porque una amistad nos falla en todas partes Soy el gordo, el hijo del mayo Y si hay un problema aquí le atoramos Soy tranquilo, no soy presumido Me vacío contento y no hago mucho ruido La que no me falla es mi pistola Yo le calo, no se manda sola Si conflicto siempre hablo de frente Pues traigo en mil venas sangre de un valiente No me enredo, siempre ando derecho Y cuando saludo brindo mi respeto Nunca juzgo al mirar la apariencia Sean ricos o pobres no veo diferencia A mi cuñado el chavo lo estimo Usted sabe que cuenta conmigo Se me antoja agarrar la parranda Que usted no maldiga donde la seguimos Cierro parranda En un segundo se arme el relajo Siempre y cuando quede orden mi trabajo Paso firme, no siento los días Se vuelve a meter en sol y la seguimos Con el chino y todos mis amigos La baraja mujeres y nino Una banda cantando canciones También un norteño para los corridos Quiero mucho a todos mis hermanos Quiero mucho a todos mis hermanos Los que están ausentes como los extraño No se agüiten, no hay día que no llegue El tiempo se pasa y nunca se detiene Somos hombres y estamos conscientes No todo sale como lo quieren El destino ya estaba marcado Yo aquí seguiré cuidando este legado Este trago y luego nos miramos Salud por mi gente que no me ha fallado Por mi padre, la empresa y familia Razones por las cuales yo daría mi vida Me despido y después la seguimos Hay de ver si hay que andar al tiro Nunca fallo, me entró una llamada Nos vemos, yo soy hermanito Zambada